Bueno, asentadito en la plaza mirando una golondrina pensando que era mi chata y era un pollo de gallina. Uy, ¿cómo es eso? Bueno, falta mi copla. A ver, ¿cómo es el profe? Desde Sobatá hemos venido a presentar esta nota. Un saludo y un abrazo al lindo pueblo de Cota. Y por ser la primera vez que a este plurito yo canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bueno, ya con esta me despido. En el cerro Monserrate se resbaló la maruja. Uy, ¿eso qué le pasó? Y cayó patas arriba y me hizo parar la aguja. Ay, 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 y a gozar con la bomba caballera. Ay, 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 y a gozar con la bomba caballera. ¡Adiós! Ay, 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 y a gozar con la bomba caballera. Al son de una bobina, más yo tengo ranquera Que vayan el territorio por toda la nación Y que griten el coro, que diva mi control Que suene el vejito, que suene la devela Y que la goza es todo, como para la ranquera Que suene el vejito, que suene la devela Y que la goza es todo, como para la ranquera ¡Ahí! ¡Cuándo ahí! ¡El alineador de Cristo! ¡No, no! ¡Abre esa uña! 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 ¡Abre esa uña!